Ya, llegamos a la cabeza veo islas muy pequeñas flotando adelante la cabeza, espero no tengamos que ir por allá Eh, ya Agustín, hola gente, ¿cómo estás? Muchacho, muchas gracias voy a pasarte por el directo, ya extrañaba que no estuvieras por acá Ah, esto era para bajar Y esta es la entrada, ah, claro, ya, ya, ya Ah, en fin, igual tenés que llegar aquí Ah, ya, yo creo que he visto eso de la puerta Estoy casi seguro que esa puerta estaba en un trailer Mira, hay una diosa, vamos a abrir un corazón No son diosas, estas son efiges, creo, algo así Eh, orbe luminoso, da más corazón Bien, eh, Agustín se encuentra bien Yo bien también, muchas gracias por preguntar Estamos aquí jugando Zelda De hecho, había dicho al principio del directo Que tengo una gana de terminar la historia principal Pero sí o sí la quiero terminar en directo El viernes no transmití Así que yo creo que este viernes sí o sí quiero transmitir Es que ahora tengo una... Mi hermano está jugando el juego Y ya terminó la historia principal Entonces, hoy yo cuando me contó Obviamente no me contó qué pasó ni nada Pero me dieron muchas ganas de terminar el juego Ya Y... Ahí está puesta, la tengo que abrir Estoy seguro de eso Eh, si esta parte estaba en los trailers Sí, sí, estaba, 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 estaba Vamos Sí, esta parte estaba Esto de aquí estaba en los trailers El secreto de la ruina Ok Dice, yo también tengo ganas de terminarlo Pero primero lo estoy disfrutando Y lo voy a terminar cuando pueda Es que es un juegazo de verdad Yo no sé Eh, bueno, obviamente descartando A los speedrun y todo el tema Yo no sé cuánto uno puede estar jugando este juego Muchas horas y nunca se va a borrar A ver Tercero Pensé que hoy venía una cinemática Anda, me apunta abajo Link Caballero guardián de celda Lleva esta reliquia A donde el rayo de luz te indica Uy, ¿qué es la actividad de doblaje? Se me hace muy conocida su voz Dice, ¿con cuántos corazones es suficiente para Ganon? Uy, no lo sé No lo sé Pero yo creo que mientras más corazones es mejor Tú, eh, tú sabes Cómo saber cuánto uno lleva jugando Y qué porcentaje tiene Eh, sí Eh, sí hay una forma Eh, consejo de los tiempos O sea, me terminó la misión principal La anterior Y se abrió otra Eh, sí Hay una opción en la En la Nintendo A ver, vamos a guardar Sigamos, sigamos A ver acá Pasó algo Y no entendí mucho Ya, eh Dice Descobriste una extraña reliquia En la isla cabeza de dragón Que emite un rayo de luz Que apunta a lo lejos Al colocar la reliquia Una misteriosa voz Te pidió que la lleves Donde la luz indica Ya Ah Uy, aquí ¿Cómo la llevo? ¿Pero apoco lo que era mi escudo, no? Nah, no es posible Tendrías que ser un barco No, no, no Me acordé de que la última vez que jugué Al ser la derroté Al dragón de tres cabezas Eh Uh, yo Yo no Me ha dado miedito No he peleado con ningún dragón talla De tres cabezas A ver A ver, a ver Vamos a hacer esto con más fe Que Rápido y furioso Ah, que soy estúpido Ay Es que soy estúpido Y había bien cosas Sí, es que igual he escuchado Que es muy difícil Matar a los dragones Vamos a colocar esto aquí Y esto obviamente Adelante ahí Como si fuera Ay, yo llego Uh, hay unos cañones Igual que les puedo colocar Ya, el volante Lo voy a sacar de aquí Y esto Ah, pues si quería más piezas Eh Le pongo unos cohetos, ¿no? Yo sufro con los golems No quiero ni pensar Hoy, sí No, ya los goles Yo los tengo más o menos controlados Igual un ejemplo Antes peleaba Porque sí con ellos Pero últimamente Me he dado cuenta De que no necesito matarlos Un ejemplo Cuando tienen cofre Como que uno se los puede arrancar ¿No? Bueno, igual Cuando uno va avanzando En los juegos Después tus armas Son mucho más fuertes Por ejemplo Yo tengo armas de 90 Yo no sé Los dragones me dan como miedo A menos que sea un dragón Necesariamente Un dragón que sea Necesariamente matarlo Él lo voy a matar Sí, sí Yo no encuentro Que los dragones sean muy complicados Pero igual depende mucho De qué nivel Estén en el juego Porque si todavía Tienes armas más débiles Sí, pues complicado A ver Si me tiro por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espero no perder la cabeza Así que Por si acaso Vamos a guardar Que si pierdo esta cabeza Me mato Nada, mentira No me mato Pero igual Vamos Ya, perdí los cohetes Pero no hay ningún drama No, no Uy, pensé que a chocar con la vida Casi me hago un felipito Ya, vamos bajando De pana De pana De pana Vamos a ponernos el otro traje Este mismo Para hacer rendir mal las baterías Uy, pensé más Dando vuelta Por el cielo Me pasó lo que hablaban Ustedes en ese tiempo De que Como que uno va de pana Y la base esta Como el que forma el pajarito Empieza a proponer el verde Y desaparece Y es muy extra Porque al final De nada sirve tener Tantas baterías Si el pajarito Uy, antes Y aquí Y aquí Y aquí Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja 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 Ahí está Ahí está Es mi avión Es mi avión No me lo quiten Es mío Hoy recibí necesito De amistad Qué rápidos son Ya, a ver Es Agustino, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo siento Lo siento Cabecita Ah, fue Agustín Sí, ya Cuando termine Agustín Te acepto la solicita Ya Ya ¿Cómo esto? ¿Así o no? Sí ¿Dónde irá Esto en Farone ¿O no? Me había puesto la cabeza al revés Ya Ya A ver Fui yo Pero con el perfil que te enví la solicitud me llamo Agustín Dale Agustín Ahí te voy a aceptar Ah, la tengo de vuelta A ver Sigamos ¿La visión cómo se llama? Ah, Consejo de los Tiempos Ya Nuevo lugar Abismo ¿Abismo? Del Valle Turbio Ah, y antes el abismo debajo de esto ¿O no? Ya Vamos a dejarla aquí Estoy viajando por el abismo, ¿no? Link Caballero guardián de Zelda Ya que soy yo Date prisa Te lo ruego Debemos reunirnos sin demora Date prisa Llevo 220 horas haciendo cualquier cosa Lo que estás haciendo es para desbloquear el golem ¿Cómo se llama el personaje que me está hablando? Esta quinta sabia que había en el pasado Necesito buscar su... ¿Cómo querés tú? Ese soy yo Necesito buscar quien es la trin de doblaje Yo creo que había recorrido esta parte de aquí Ah, en la cabeza Sí Minero Minero, a ver Minero Actriz de doblaje Minero 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 Ah, pero esto... Ah, pero esto se vuelve Minero, minero, minero Minero, minero, minero Sido, no Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está La actriz de doblaje es Irina Índigo Ah, y la voz de Wanda Del UCM Con razón se me hacía tan conocida la voz Bueno, también hizo a Elisa Tomberry A la hija de Don Cangrejo Pero claro, y la voz de Wanda Ahí está con razón Es que se me hacía muy conocida Eh, ningún otro personaje más o menos conocido Bueno, hizo un personaje de LOL también Datas, qué buen dato Yo también lo he intentado A ver A ver, veamos Si, yo había recorrido esta parte de aquí Claro, si tengo que desbloquear la raíz de hecho Ya, esto La cabecita Si ¿Y como en la roja ya no? ¿O no? La tengo que colocar con Ah, pero le faltan los brazos Y las piernas Caballero guardián de Zelda Mi nombre es Minero Soy la sabia del espíritu Ahora que al fin me has encontrado Ya puedo comunicarme contigo Debes saber que existo Solo en forma de espíritu Sin un cuerpo capaz de albergarlo No podremos hablar cara a cara Desde aquí se ven cuatro fábricas De las marca Ah, ya Ya Ah, al menos van a estar iluminadas Dice Para construir un cuerpo Que pueda albergar mi espíritu Ya Igual podría haber sido un avatar Como los demás Te ruego que me ayudes Link Caballero guardián de Zelda Como mande El otro día salió en el canal Girude TV Una entrevista con el actor de Ganondor Uy, a ver No quiero que se mantiense el pretexto Pero No, no Soy muy fanático Del doblaje que leyeron a Ganondor En el juego Mas no si Adoro el doblaje de Zelda A Jessica Angeles De hecho que En octubre Viene a Temuco Así que ahí la voy a conocer Viene a Infest A un evento En Temuco Así que Ahí seré feliz Ya A ver Ahora ya poco para la espada maestra Porque Ya no hay rayos Ya Vamos a ir primero Por la parte que está Por acá ¿Qué es esto? Agua Igual se ve alto Dice Gente Hoy conocí la envidia ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por lo de Jessica ¿Qué es eso? O por lo de Gano Sí, de hecho Viene en octubre El 3 Creo que le venta El 3 de octubre No sé si es durísimo De eso Fábrica del brazo derecho Ya Como un templo ¿No? Ah, aquí está Ya Saluda por mi Me estáis deseando Era mucho más fácil Salir por acá A ver De hecho ¿Cómo se llama esto? En la descripción del video Tengo ahí Por si son de Temuco O cerca Y quieren ver hacerla Tengo el link del evento ¿La puedo ver de aquí? No, creo que no No, creo que no Me voy a meter en mi propio directo Para Y de eso Me voy a meter en mi propio directo Y le voy a dar un me gusta A ver El 7 y 8 de octubre Ahí va a estar Jessica Ángeles En Temu Jessica de Santiago Año atrás fue a Santiago Igual la FestiGames De hecho ahí la conocí La primera vez Ya, a ver Esto Mira, ¿por qué está esa rodita ahí? Asumo que esto Simplemente dejarlo aquí Ojalá Ojalá derecho ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año vino el 2017? Cuando salió Brawl of the White Ya Tengo una idea ¿Hay una posegada? ¿Sí? No 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 y hay solamente tres, no hay más no hacia ahí ya gente soy el único que no le gusta y que no le gustó la cara de Zelda del amigo yo lo encontré bien de hecho siento que todos los amigos son estos con amor menos que salieron de los cuatro campeones de Broke the Wild no sé si vieron pero el amigo de Mipha la cara era feísima y a ver el summon es que para algo está esto eléctrico no si dejo esto aquí no no sé no 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 menos menos no 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 calidad de lo que suele tener nintendo sus amigos ya no hay nada más por aquí así que simplemente hay que subir sube 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 aquí tengo esto no, no es la mayor asistencia que tratar de sacar así no? se podrá? es hundido ah si, hay, hay, hay espérame abajo no, no me insulto si hay que colocarle rueditas o no creo que no ah si, de hecho todo va a ser un autito ya vamos a romper esto porque me sirve para tener más batería de aquí se viene otro arte acaso y se suma a otro volante perdóname bracito por hacer texto y ocuparte como si estaras en alto pero en la forma más sencilla uno dos tres tres uno 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 Tengo toda la impresión que con los cuatro extremidades voy a tener que jugar bastante con las piezas Pero aquí ya tenemos un agujito casi armado Si le falta solamente el volante y las ganas de llegar Aquí simplemente hay que avanzar directo ¡No, no, no! ¡Hay un Malula! Me voy a poner por si acaso el casco para que no me hagan la pelea ¡Permiso, no! ¡Soy pana, soy pana! Llego encomienda Llego su bracito, caballero. No sé si lo quiere sacar del paquete ¡No! ¡Ah, sí! ¡Y caballero rompió el paquete! Ya, esto era un brazo Ese brazo, ¿no? Ahí ¡Vamos! Ahí se me acabó la muestra Tienes la primera Debes reunir las otras tres, Link Como amante y patrona Ya, ahora vamos a ir por el otro barracito Un besito Ay, no puedo subir, no puedo subir Tiene que ser un brazo Ahí está Está mal lejos eso, no? Es solamente mi impresión Asumo que la entrada está por aquí Pero, no ¿Cómo llegó allí? ¡Ah! Ya, a ver Espero que me dé A ver, porque si no ¿Cómo llegó ahí? Ah, ya sé No, creo que se puede Pero se puede con el piso A ver, si me tiro por acá Ya, por aquí se puede Marca la misión y te saldrán los puntos Ah, no, pues la tengo marcada ¿Por qué se la misión o no? Sí, está bien, está bien O una secundaria o algo así Ya, pero Tengo que ir ahí Es que se ven por las puertas Y ahora Ah, no, no llego Ah, creí que te marcaría los cuatro puntos Sí, yo también Pero creo que por eso igual Te coloca como la luz súper verde A ver Vamos a intentar Estar con el plan Ya sé Por esto Por algo Esto está aquí Este lo vamos a dejar En una posición Que nos ayude A subir más alto De lo que ya lo hicimos A ver Creo que por aquí está bien Ahora vamos a usar otro cohete Antes poco Ya, pero A ver A ver Bueno Aquí no Ahí sí Gente, estoy jugando este tremendo juegazo Mientras veo el directo Muy bien Aprovechando el tiempo Ah, tampoco Ya, pero llego aquí Con lo justo Con lo justo Pero se llega Fábrica Fábrica de la Ah, la pierna Yo me sé que se le va a ver así A ver Que pusimos bien Ya estoy claro Que esa puerta La van a cerrar Y nos van a colocar Una puerta Bastante lejos Bien Segundo paquete Dale Me cierra la puerta Y se abrió una Aquí no existen las cosas fáciles Y a ver Nos vamos Voy a poner la máscara Así Porque Harto sea Llegamos Tengo los motores Ya Ahora Hay que hacerle arrasar ¿Pero qué más? ¿Por qué iba a chocar? Y si la coloco ahí Va a chocar ahí ¿Eh? Necesito ventiladores Se le va a sacar Este de aquí Lo siento Que lo necesito Ay, qué sé Ay, no Lo tienes A ver A ver Ah Ya sí Ya sí Llegamos Áonds Agmlú Un 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 Ya, yo creo que con eso estamos Voy a hacer una de ahí Voy a hacer una de chocaría Una de ahí Otro aquí Si por si acaso, un último, a ver Ahí, yo debería llegar allá Arriba, a ver Ah, pero pueden ser ahí Ya, tengo fe, más fe que todo esto Y... No, es que tiene muchos ventiladores abajo Claro, sí, sí, sí Nah, se pudo, gente Uy, ojalá no se vaya tan lejos No, no, no es nada No se para que es una de las flujas No, no se puede. No, no se puede. Ya sé. Vamos acá, pero no sé si lo dejo arriba. Que se van a activar los ventiladores. Vamos a subir esto. Le tengo más fe que el hijo de Doretto, sí. No me voy a ir. No me voy a ir. Me vi rapidísimo y le encontré re buena. No me voy a ir. No, no se me cae. A ver. No, no. 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 No sé dónde está la muestra. Vamos para acá, para acá, para acá. Que si aquí me tiro. Ay, 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 ay. Acá hay más tetas. Ah, que se ven acá. Ah, perfecto. Lo necesito. Vamos a dejar por allá. ¿Qué más hay aquí? Un volante. Ah, un cofre. Ah, tengo timón también. Vale, sonalio. No, no. 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 A ver. Ésta debería colocarla abajo, no? De lo contrario. Me salió la espada de vigorón En un cofre explotaron en su celo ¿Y salen de la nada? O era un cofre de estos Como tesoros Porque los trajes están todos en el su celo Todos estos trajes que te dan los amigos Están todos en el su celo En volar la espada también Era un cofre así como especial Se pegó, ¿no? Encima ayer tuve bien un video Como de Recopilatorio Como de momentos y todo esto Me voy a poner la risa Esto igual le vamos a hacer Con más fe que el hijo de Doretton Y yo creo que vamos a andar bien A ver, un cofre del tesoro Yo ayer Encontré El casco de Midna Así que yo creo que Uno de estos días Estar subiendo ese video De los mapas que se encuentran Ah, sí, sí, sí Efectivamente De hecho yo tengo El celo más Lleno de esas cosas Ya, yo creo que por ahí están Quizá tan pesado No, no, no volemos Y ahora, ¿cómo supo? No eres el único Ya, a ver Vamos Por aquí Y aquí la física No La física No va a hacer bajar Dije Cae por aquí Llegó el paquete Shield Express Cuando Este Al Express Cuando trae mis carcasas Llegó su paquete Señorita Ahí está Ahí está La firma Por favor Recibo de entrega Ahí está ¿Qué viernes era esto? ¿Está aquí o no? Tiene toda la vista Que no está ahí No, es cierto Así Lo lograste Otra extremidad más Solo te faltan dos Ya Ya La cueva está ahí Y la otra está ahí Vamos a ir por esta Que está más cerca Para dejarla Que está lejos Al final ¿Por qué veo Gente mala ahí? Nos matamos ¿No? No Si Ni si Ni 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 me volvió otra vez, que se cree ya dice, eh, mini patas oye, si, en todo caso son super chicas las patitas eh, ya ya matamos al malo, que no aparezca alguna carmesina ya despejamos la zona entonces, a ver si es todo lo que podamos y volaron las cosas que están aquí, una bomba ya vamos por otra extremidad fábrica de la pierna izquierda ya, apretar un bracito oye, si yo venía antes para acá antes de iniciar esta misión esta fábrica estaba, igual podía ingresar antes o no y manu, un uuuh, ya una mierda estos contra el video drift, que mal en, bueno, no sé si como en Santiago pero en Temuco hay una cross game, creo que una tienda que te lo arregla así como por 10 lucas yo mandarle a los míos, los primeros pero igual dure como dos años si quiere ir a drift de ahí me compré unos controles nuevos que creo que no tienen drift todavía y y bueno, y en los de Zelda claramente todavía no les da nada listo estoy en directo, cierto, todavía ah, sí, sí, sí sería muy mala suerte que el control pro bueno, el el pro se supone que no no da no da drift y solucionaron eso de hecho, nunca entiendo por qué Nintendo cuando se dio cuenta de que los controles te daban drift no sé por qué en vez de de hacer este como servicio al cliente para que uno lo fuera a arreglar gratis por qué mejor no sacaron Joy-Con nuevos sin drift la gente los cumple igual ábrete el botón aquí o no ah, sí si me abrió la puerta arriba perdón, perdón me voy a colocar aquí entonces y ahora este es para bajar el agua ¿no? sí pues el ruelo ay, ay, ay el puente, el puente, el puente el puente, el puente puente kau kau ay, ay 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 ya, no, siento que ya, siento que esta lo tendría que estará gustando hacia arriba y lanzarlo con cohetes ver así ay ya, sí sí, eso era a ver mis clases de física me dicen que con eso con eso llega, ¿no? sí supuestamente Nintendo arregló eso pero entonces se puede saber eso pero entonces se puede saber cómo que de hecho no lo arregló porque yo me encontraba con rayas nuevo después de ese episodio y me siguen dando drift después de un tiempo obviamente yo tenía entendido de que no lo había arreglado por eso instauraba esto del servicio técnico para que uno lo fue a arreglar pero al menos en región no existe entonces igual no tiene que pagar ay, que soy estúpido ay, que soy estúpido ay, ay, sí oh, gotado mal, tengo una ahí no uy, veo varios cohetes creo que voy a hacer esto de nuevo no ah, no ni no 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 así no porque hay un control yo me tengo que ir arriba de esto creo que lo vamos a arreglar aquí ya con dos alcanzarables también tenemos vamos a intentar primero con dos en el caso a derecha o no maravilloso y el timón está aquí ese es el mejor derecho en este momento piso nintendo todo mentiroso y después vamos a seguir jugando y comprando a ver no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas no nos ch resgna no me jodas no me jodas no me jodas es que hay otro jotka Vete, para subir Ah, ¿qué hay? Ni me hay un cofre ¿Cómo sería esta vez? Ah, ya sé, mejor un ratito ahí Gracias A lo mejor un rato ahí Mira Cuidado ¿Qué hay en el agua? ¿Por qué hay agua aquí? Ah, no sé Ya no, con la cara Esto es ruedita No, vamos Eh, ok Llegó Sheet Express Ya no, a ver, faltaría una sola parte Yo creo que las alcanzamos a hacer de más en Speed Direct Llegó su entrega Ahí está Nos falta solamente uno Y ahí siento que este, no sé si es Golem Igual aparece en el trailer Porque se desprende Solo falta una, Link El cuerpo que albergará mi espíritu está casi listo Vale Ya, aquí está más lejos de ella Ah, esto lejos de eso Ah, no Me asustan esos árboles a veces Como que estoy de vano en un bosque y de repente se mueve Bien, es aquí Fábrica de el veas izquierdo Eh, vamos Ah, no Ah, esta rueda va a abrir camino, ¿no? Ah, sí. Ven, Luisito. No me jodas. Ah, hay una sola rueda acá y la va a tratar de... Me la llevo. Ya, evidentemente aquí hay que hacer un auto. Me la llevo. No, me pongo nunca, me pongo nunca. ¿Qué te voy a dar? Ya. No, 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 no. Este viento. No. Acá hay un cofre ahí. No. No. Ya, no sé cómo hacer. No, no, no. No me voy a complicar la cabeza. No me va a complicar la vida, queridísimo. No. Ya ve. Ah, no lo veo. No creo que no. ... No, no sé si va. Sí, sí, sí. Puta, casi de rato de pulso. Algo serio cuando me acerco aquí, no sé qué es. La lengua es solamente al medio. Ah, no tengo ninguna otra cosa. Bueno, evidentemente tengo que sacar una rueda. Es la cual no sé qué es, no sé por qué. No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. No me jodas. Y ahora... Así no cae. No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. No sé qué es. Ahí. Ahí al medio. No, porque le falta. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Esto tiene que avanzar. Para arriba. Ah no, a ver el suelo. A ver si no, ¿qué falta? A ver si no, recontrolar algo a este sabio. Ah. No, estoy seguro, pero creo que es así. Ah, sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Ahí está otra vez ese ventilador, hay otro. Estoy a colocar las rodillas en eso. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, 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 ah. ¡Ah! 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 ¡Ay un cofre! ¡Ah! ¿Puedo caminar por estas paredes? ¡Ah! 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 ¡Pero no llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero esto lo podría abrir yo antes! Antes de cruzar. Emanu, ¿corazones o resistencia? ¡Uy! Cuando uno parte, resistencia. ¿Por qué se atacaban acá a rato? De ahí ya no sé cómo cruzar. Sí, no. Mil veces resistencia. Aparte los corazones... No, no son. Siento unos sentidos al principio. Menos considerando si podemos... Usar como pociones. Ya. No. 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 Esto no recuerta, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No. A ver. No, no. No, no. Es que se tiene que volver con la puerta. A quien engaaaan. No, era la antigua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora... No queda nada más por aquí... Creo que no... Creo que no... No... Se va... No... Perdóname... No... 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 Espero no perderlo... No... 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 Te lo ruego Ayúdame a reunirme Con mi piedra secreta Oye que si ¿Lo puedo montar o no? Sí, lo puedo montar Va, o no Ah, sí No, pero lo puedo montar A ver Me defiendo Con la infla Ah, espalda ¿Y qué significa espalda? Ah, y con la hay que acoplar Ah, entendí, entendí Link, puedes emplear las armas que encontrarás aquí para aprovechar el poder del golem Empuña alguna con la mano Y así Potenciarás tus ataques Ajá La senda que conduce a la piedra secreta es larga y peligrosa Debe detenerte a recoger armas cuando las veas Procura aprender a manejar bien el golem Así estarás más preparado para hacerle frente a cualquier imprevisto Ya Ya Me dejó como acoplo con la Un electrocefalo No, ya Llegamos Un bracito La espalda, la espalda Ya Y esto es el volcán en el oro para eso Con la X Vos, las despidas Vos, las despidas Ya, ya, a ver La espalda, la I Ah, tiro para atrás Ya Aquí está No, ya, ya, estamos Ya, él se Es casi un camino recto Que me marcó allá Por algo me marcó así que voy para allá Aunque igual los golems no deberían golpear Porque son panas No estoy aquí tirado No me fuerte el golem Más daño le hago yo Tío Tío ¿Y las cosas me las porreco aquí? No No, no quiero dejar Uy, alguien casi me mató ¿Cómo me bajo? No me gustó No me gustó No me gustó ¿Dónde lo dici? A mí sí que... ¡No! ¡Ah! El golem peleasó igual, bueno. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Vamos, team! ¡Todos juntos! Pensé ya es el más fuerte, el Dualen. ¿Qué te vamos a colocar aquí? Un cohete... ¡Link! Si acoblas artefactos suenan a las escuelas del golem podrás dotarlo de mayor movilidad. Aunque... Queda un buen trecho hasta el templo donde... ¡O sea que te puede hacer volar! Eso, eso se refiero, ¿no? Ven para acá. Ya, un ejemplo, te voy a colocar esa piedra. No, 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 no. Ahí, a ver. No estoy seguro, pero... No sé si sirve lo que estoy haciendo. Salto, ¿no? No, no sé. Ya nos vemos. No. No lo sé si estoy en uno más rápido. Lo bueno que Laura Maligna no hace nada Aléjense, aléjense Un gasto de batería Sí, falta la música que Naruto está la razón No, iba a pelear con el Linux, pero mejor me voy Lo que sí que es que tenemos batería No, se está yendo a perder No, no, no No, no, no No, no, amigos, no venid Tenemos 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 que llegar acá ¿Es si el golem o no? No, no te parece que está El golem Ahí viene, ahí viene, ahí viene Nada, pero como camina ¿Qué es el golem? Ven para acá Ning, queda muy poco para llegar hasta la piedra secreta Aprovecha el poder Ya, ok Esas son piedras para romper, ¿cierto? Ah, el golem ¿Por qué viene? Que conté que yo te iba a dejar de morir Yo no, yo te iba a dejar Pero tú quisiste ni una pelea Un gran cristal son Ya, ven para acá A ver, tengo que cambiar tus cositas ahí ya Vamos a colocar los bracitos de estas Ya, y en el otro igual Y en la espalda tenemos que colocar una turbina Aunque la turbina no sirve de nada La verdad Ya, vamos a ver Vamos a ver Va Ah, pero que viene Vamos a los dos ¿Qué es el golem? Igual podría Me puede ir por el lado Si, no Porque Ah, no No me importa De ahí Ya No, pero que joven que no puedo recoger las cosas Ah, si puedo Ya, ya No, pero que no No, siento que A esta fungina Le voy a sacar mucha Oh, bueno Estoy jugando Zelda Y estoy con Zelda Oh Eso no termina bien Estoy segurísimo de eso Ya Ya logramos pasar Oh, pero que me pillé aquí ¿De qué parte vas Agustín? No es pego ¿De qué parte vas Agustín? ¿De qué parte vas Agustín? Oye, sí El sonido Oye, sí Todavía me falta ir por el sabio de los golem ¿Y cuánto tiempo llevas ya descubierto? Perdón, ¿cuánto sentario? Yo hasta la fecha llevo... Ay no, no puedo ver los sentarios Pero llevo más en sentarios Yo creo que 110 puede ser O no, por ahí ¿Qué pasó? Ah, se me acabó el... Llevo 81, muy bien ¿Cómo podéis ver cuántos sentarios llevas? Sin tener esa pantalla de carga Para que se cargue Para que se cargue Para llevarme todo el sonario que hay aquí Ah, ya Si, o sea, hay con el menú de carga No, si me rompí un cohetito Ya, pero estamos por llegar al punto Ah, pero la verdad es que puedo correr Soy una máquina de guerra No, mentira, no soy máquina de guerra Ahora Ah ¿Fuiste a hacer eso primero? ¿O no es el dragón? A ver ¿Y esto? ¿El mono trepa o no? Lo descubriremos No, creo que nos trepa Ah, pero es cohetito Dale Lo asumo que es la espalda Templo del espíritu Templo del espíritu Vine a verme los cristales Pobre Z Se viene un templo nuevo Entonces aquí Yo creo que si se viene un templo nuevo Va a dejar el El directo hasta acá no más Porque si no va a ser muy largo Y ahí quiero tomarse cita Vamos a activar aquí Perfecto Perfecto Híjole, me fui Ah, no Está lejos el cristal Yo pensé que ya tenía que hacer algo más Y me aparecen 20.000 malhoras Imagino No, no pueden correr Uy, no ¿Por qué hay más? Ah, me equivoqué Así me se lo puse en la espalda Estoy preparado Si hay que ver ya Estoy Si hay que ver ya No, que se viene Tengo miedo No, es un Es un golem Que construí Hace una eternidad El aura maligno Indica que está bajo el control De algo monstruoso Golem correcto Lacra del tiempo De los espíritus Si está al servicio Del rey demonio Debemos detenerlo Unamos nuestras fuerzas Y es gigante Ya es hora Debemos frenar Al golem Aquí ¿Qué pasa malnacido? Ay, como lo uso libre Hay que hacerlo Que suelga atrás ¿Qué pasa malnacido? Me siento como jugando Arce Aprovechamos Ay no Me rompí el escudo, no puede ser No sabía que eso pasaba en mi defensa No, que hora Lo que yo no tengo en tus brazos ¿Y cómo hacemos eso? Ah, yo vuelvo a habilitar ya ¿Por qué no me he dejado eso ante mi? No, no, no No, 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 no No sabía que voy a hacer No, 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 no Wow, un nuevo corazón Maravilloso Ah, bien Vamos a mejorar mi golem Siento que le leí entonces Cuando lo vi la primera vez le tenía más fe No, no, era ahí Ahí le vamos a poner coheto en la espalda Y el membracito que le falta Ahí está ¿Tendré que bajar o no? ¿Tendré que bajar o no? No es obligación Ahí está El quinto dedo Hace mucho tiempo O Zelda me pidió que te ayudara Pertenezco a la tribu Sonan Y soy la sabia del espíritu Minero Minero Un gusto, Minero Al fin nos conocemos Link Gracias Con tu inestimable ayuda Logré recuperar mi piedra secreta Inicialmente Mi intención era despertar en cuanto adquirieras la tableta de prumia Quería enviar mi espíritu al golem y guiarte Pero los sirvientes del rey demonio truncaron mi plan Afortunadamente Lograste encontrarme por tu cuello Otra wifi Si Link Tu mano Son lindos diseños de personajes Si las dos Las dos Las dos Sonas Yo Minero La sabia del espíritu Te concedo mi poder Acepta Espero que me ayuden No Dale Tengo el quinto dedo Vale, el del medio No Una Guay fofurra Es que Los tres Sonan Son muy buen Tienen muy buen diseño De hecho El rey también Rai Desde este momento Nos une un profundo vínculo A partir de ahora Mi espíritu residirá en ese golem Así podré ayudarte ¿Dónde podría comprar esos anillos? Procedo del pasado lejano De la era en el que Fue establecido el reino de Hyrule Las circunstancias me obligaron A renunciar a mi cuerpo Y convertirme en un mero espíritu Es aguardado en la tableta de prunia Para poder comunicarte algo vital Es obra del rey demonio Que no hayas podido contactarte antes Pero aún así No puede evitar sentir cierta culpa Te ruego que disculpe mi tardanza Te disculpo Bien Ahora ya puedo enfocarme en lo que quería decirte En la era de la que procedo Tu pasado remoto Zelda despertó como saga del tiempo Y se reveló ante nosotros Por eso quiero contarte la enorme tragedia Que tuvo lugar en el pasado de Hyrule Y también hablarte sobre Cómo Zelda obtuvo la piedra secreta Y viajó a través del tiempo Ajá En el pasado Tomó una importante decisión Y precisamente Y precisamente de su determinación Quiero hablarte De cómo La transmitió A la espada A la espada maestra Hace mucho tiempo Los Zonan Descendientes de los dioses Abandonaron los cielos Y se asentaron en la superficie Con ellos Trajeron artefactos Que amplificaban el poder De sus portadores Las piedras secretas Mi hermano menor Rauru Usó el saber De los Zonan Para guiar a su pueblo Y al hacerlo Conoció a Sonia Su futura esposa Rauru entregó a Sonia Una de las piedras secretas Y juntos Establecieron un reino En aquellas tierras Los nuevos muranques Decidieron darle El nombre de Hyrule Al reino Que acababan de fundar Con ayuda De sus habitantes Crearon un lugar Lleno de prosperidad Sin embargo Un día ocurrió Una tragedia Un malvado hombre Se alzó En el desierto Ganondorf El patriarca Gerudo Arrebató la vida A Sonia Y la despojó De su piedra secreta El poder de la piedra Hizo que Ganondorf Se transformara En el rey demonio Y creó Un ejército monstruoso Para conquistar el mundo Los pueblos de Hyrule Se defendieron Con fervor incontenible De los monstruos Pero el poder maligno Era tan fuerte Que acabó Arrinconándolos Rauru Trazó un plan Que les permitiría Cambiar el curso De la guerra A su favor Encomendó Piedras secretas A poderosos guerreros Convirtiéndolos En sabios Y juntos Se dispusieron A vencer A Ganondorf Rauru Y los sabios Lo superaban En número Por lo que Deberían haber Triunfado Sin embargo No teníamos idea De cuánto había crecido El poder del rey demonio No logré Resistir sus violentos ataques Perdimos la esperanza De alcanzar la victoria Pero Entonces Rauru Decidió usar Su último recurso ¿Qué predecible? Se acabó Rauru Tu orgullo Será tu perdición Ganondorf ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿No no? Convieras mi corazón Y robas mi magia Intentas desterrarme Esta artimaña Es digna de ti Pero Tendrás que pagar El precio No me importa Nunca esperé Salir de aquí Con vida ¡Renardo! Aunque transcurran Diez mil años Se pasarán en un suspiro Tu sacrificio es inútil No Esperarás Una eternidad A quien será capaz De vencerte El portador De la espada maestra Link Recuerda Bien su nombre Link Interesante Ha sido el momento De conocerlo Qué clipazo Se mandaron Por qué Como los santuarios Tengo esa duda Conocerás Mi nombre Maldito Esta fue la tragedia De la guerra Del destierro Conseguimos A duras penas Confinar al rey demonio Pero ya está A verida Sin posibilidad Alguna De salvarme La música de fondo Me parece conocida Si creo lo mismo Fue entonces Cuando Zelda Acudió a verme Llevaba consigo Un espada De tirada Recordarás Que la espada maestra Desapareció En tus manos En el tempo Del tiempo Tras hacerlo Viajó al pasado Lejano Y acabó En posición De Zelda Ahora Ha regresado A ti Una vez más Otro clip Se viene ¿Qué? Insinúas que La espada También viajó Por el tiempo Sí En la era De la que vengo Pude observarlo La espada maestra Fue capaz De herir Al rey demonio Incluso dañada ¿El mismo enemigo Que es inmune A nuestros poderes? Dime ¿Qué sugieres Que hagamos Con ella Exactamente? Si transferimos Poder sagrado A la espada maestra De forma constante Se convertirá En un arma Incluso más poderosa Interesante Si logramos Repararla Y mejorarla Quizá podría Ayudarnos A vencer Al rey demonio Pero Conociendo La fuerza Del enemigo Tardaría años En hacerse Así de poderosa No se me ocurre Una solución ¿Cómo proporcionarle Poder sagrado Durante tanto tiempo? Si sabemos Cómo Existe Un modo Jamás Sí Con el hechizo Podría Ni se te ocurra Es un hechizo Prohibido Implica Un gran sacrificio Perderías Tu esencia Minero Salva Comprendes Que no habría Vuelta atrás Al sostener La espada Lo comprendí Esta Es la razón Por la que Viajé En el tiempo Me lastima Quiero No Restaurar La espada Maestra Y devolvérsela A Link Entiendo Al final Es tu decisión No la dejes Esta situación Es fruto De la arrogancia De los Zonan Por eso Quiero dedicar El resto De mi vida A ayudar A Link Te prometo Que haré Todo Lo que esté En mis manos Aunque mi cuerpo Se marchite Mi espíritu Seguirá Ayudándolo Que bonito Creo que eran los últimos dos recuerdos que me faltaban o no Me faltaban tres parece Poco después Zelda y yo Evaluamos nuestros planes Y preparamos todo Para poder guiarte En el futuro lejano Antes de que Laura Me arrebatara la vida Me convertí en un espíritu Y me refugié En la tableta de Prunia Después Zelda llevó a cabo El ritual prohibido Estaba convencida De que usarías la espada maestra Para derrotar al rey Demonio Y devolver La pasajirule Ya recuperaste la espada maestra La espada que doblega la oscuridad Que Zelda te dejó Es nuestra gran esperanza Parte sin demora Link La espada que Zelda te dejó En En nuestra esperanza Es nuestra esperanza Con ella podrá vencer a Gandalf El rey demonio Pacto con Mineru Saya del espíritu Consejos de tiempos Pretéritos Misión completada Una nueva misión El resto de la espada maestra Ah, misión completada De igual Muy bien Ok, todavía me queda Esta misión Los cinco sabios Dice Al fin conociste a la dueña De la misteriosa voz Mineru La sabía del espíritu Te habló sobre La guerra del destierro El conflicto del pasado Ok, ok También dijo Que Zelda Estaba decidida Reparar la espada maestra Regresa al fuerte Vigía Informa a Prunia Dale Eh En mi corazoncito Todavía hay Hay fe De que De alguna manera Voy a poder rescatar a Zelda Yo no pierdo esa esperanza Y espero que ustedes tampoco Y si no es así Voy a estar muy decepcionado Y creo que tengo Todos los recuerdos Si Tengo todos los recuerdos Que hermoso Por fin Tengo los 18 recuerdos De este juego La guerra del destierro Y Y esta Decidida Decidida Actuar Yo creo que vamos a dejar El directo hasta acá Un excelente cierre De directo Un excelente cierre De capítulo De todo también Espero que les haya gustado Yo quedé Anonadado Siento que este juego Cada vez que lo veo Cada vez que avanzo en él Lo estoy encontrando mejor Eh Muchas gracias Obviamente a la gente Que estuvo en el directo Con nosotros Muchas gracias A la gente que estuvo aquí Y a ver Quiero a ver Ante Jaime Hernández Que bueno que te haya Estés dando vueltas por ahí Mira les quiero mostrar A una personita No no a una personita A un ser muy especial Al Toby El perrito más hermoso del mundo Miren Hola guapote Miren Es pechoso Es muy guapo Ahí está Ahí está Un Toby Un Toby Un Toby Ya En el Toby Vamos a dejar El directo hasta acá Ahí estoy A ver lo voy a bajar Porque de repente Aprieta cosas Pero ahí está Toby Saluda a la gente Ahí Si es peludito Es muy guapito Muy precioso Miren Si es tan guapo Ya Nos vamos a despedir Con el Toby Antes que aprieto algún botón Muchas gracias Por haberse pasado Por el directo Muchas gracias A la gente que estuvo aquí Y nos vemos En la próxima Que espero que sea Este día viernes Ahora sí Si nada más que decir Me despido Y nos vemos En una próxima oportunidad Adiósito A amigos míos Y adiós Toby Bye bye